Continúan abiertas en la Secretaría de Educación las inscripciones para que los jóvenes y adultos del área urbana y rural que no hayan terminado su primaria ni bachillerato lo hagan. Se espera que en 2018 más de mil personas superen el analfabetismo a través de los programas de modelo flexible y a crecer del Ministerio de Educación Nacional. Y planteamos un modelo con la escuela normal que hicimos el ciclo 1. Este año vamos a continuar con el ciclo 2 para los que terminaron con nosotros el ciclo 1 el año anterior. Fueron ocho meses de estudio y esperamos que este año poder graduar a esas 200 personas que venían en el ciclo 1 para pasar a hacer ya con el ciclo 2 ya quedan graduados en quinto de primaria. ¿Qué deben hacer los interesados? Todas las inscripciones están abiertas en estos momentos en la Secretaría de Educación Municipal. Los funcionarios de la Secretaría les hacen alguna serie de preguntas, hacen su proceso de prediscripción y después se matriculan con cada una de las instituciones que van a estar. Esperamos que este año podamos tener alrededor de unos mil personas tratando de salir del bachillerato y de la primaria completa. Alrededor de 100 personas adultas o mayores de 15 años ya comenzaron gratis las clases del ciclo 2. En modelos flexibles tenemos para el sector rural, muchos de los muchachos salen sin terminar el bachillerato. A través de este programa vamos a tener en el sector rural alrededor de 400 cupos que nos van a permitir que los muchachos y los jóvenes y los adultos puedan terminar su bachillerato. Tenemos abiertos para ese ciclo, para ciclos 3, 4, 5 y 6 las inscripciones a través de los modelos flexibles. Si a usted le interesa, lo único que debe hacer es dirigirse a la Secretaría de Educación con su documento de identidad.